Gracias a todos. Perdónen el retraso, ha habido una confusión en la hora de la ponencia, ha sido culpa mía, tengo que confesarlo. Y bueno, gracias por invitarme otra vez. Y bueno, hay muchas caras conocidas, hay muchos que ya nos conocemos. Y siempre para mí es un placer poder compartir las experiencias de mi juzgado con todos vosotros. Bien, intentaré hacerlo lo más práctico posible, aunque es casi bien inevitable irnos a conceptos generales del Estatuto de la Víctima. Y bueno, si me enrollo un poco será solamente para daros conceptos claves que yo creo que después es más fácil entender para ver qué es lo que estamos haciendo. Yo os explicaré la experiencia personal en mi juzgado, en lo que a mí afecta, el trabajo que yo llevo haciendo estos dos años y un poco también lo que se está haciendo en los juzgados de Barcelona. En el resto tengo noticias, sé lo que se hace o no se hace, si os interesa os lo comento, pero básicamente me centraré en lo que estamos haciendo aquí y los problemas que os puedan surgir a vosotros. Porque creo que aquí es necesario que haya una interrelación fundamental entre juego de vigilancia penitenciaria, centro penitenciario y oficina de atención a la víctima. Bien, en primer lugar, sabéis que es la ley 4.2015, creo que es del 26 de abril, entra en vigor el 28 de octubre del año 2015, casi bien en paralelo, después lo veremos con la reforma del Código Penal, que es importante por las referencias que hace el Estatuto de la Víctima al Código Penal, que no es el de ahora, no es el que está actualmente en vigor el 2015, sino que es el del año 95 y eso os ha podido crear, porque nos ha creado a todos un poco de confusión. Deciros que es fundamental también para entender lo que está pasando ahora, tener en cuenta la disposición transitoria única que, como ha dicho mi compañera anteriormente, el Estatuto de la Víctima se aplica a todas las víctimas a partir de su entrada en vigor, es decir, a partir de octubre del 2015, independientemente de la fase del procedimiento que nos encontremos, es decir, aunque el procedimiento se haya iniciado antes, pero que ello no va a significar una retroacción de trámites. Y esto es lo que ha dificultado enormemente el trabajo de los juzgados de vigilancia penitenciaria. Solamente, nada, una puntualización de lo que es a grandes rasgos el Estatuto de la Víctima. Yo me voy a centrar en lo que es la fase de ejecución, en lo que a nosotros nos interesa, pero el legislador ha querido implementar las directivas que en esta materia existen en la Unión Europea sobre la protección de la víctima y lo que pretende el Estatuto es una protección integral de esta figura de la víctima. Es la primera vez que aparece en nuestro derecho, sí que tenemos connotaciones en la ley de ejecutamiento criminal y alguna en el Código Penal, pero muy escasas, 990, 36.2, 91.1, pero muy escasas, una cierta participación muy minsa que prácticamente ni hemos hecho caso, por así decirlo, nadie. Pero ahora sí que hay una apuesta en juego por darle una participación a la víctima en el ámbito del procedimiento penal y en todas las fases del procedimiento, no solamente en la fase de ejecución, que es sorprendente porque las directivas europeas no han llegado hasta la fase de ejecución y aquí nos encontramos con la fase de ejecución de una participación muy importante, como ha dicho mi compañera anteriormente, incluso puede recurrir, con lo cual se le legitima como parte. Y aquí estamos, intentamos con esta ley caminar y hacer lo que buenamente podamos, porque evidentemente, como ya es norma y práctica consolidada en este país, se crean normas, se crean leyes sin recursos económicos, incluso lo dicen en las disposiciones finales últimas, que será con los medios económicos que se tengan. Y realmente la infraestructura que exige la aplicación del estatuto de la víctima es importante, es importante porque nos mueve a muchos y a las oficinas de ejecución a la víctima les ha caído una buena, y a todos, en definitiva, a todos. Bien, me voy a centrar en el artículo 7. Es decir, como ustedes saben, el artículo 5.1.1.m establece una serie de derechos a la víctima y es fundamental a efectos de vigilancia el 5.1.m, en el que se dice que, desde el primer contacto que la víctima tenga con las autoridades, se le deberá informar determinados derechos. Y uno de esos derechos es la posibilidad de solicitar que le sean notificadas determinadas resoluciones judiciales, que son las resoluciones judiciales del artículo 7. Si nos vamos al artículo 7, vemos cuáles son. Y de ellas hay muchas, por decirles alguna, la sentencia que pone fin al procedimiento, la adopción de medidas cautelares de carácter personal, la fuga del interno o del reo, la adopción de la autodepresión o levantamiento o la libertad. Hay muchas, pero que a nosotros nos afecten, que estas, como ustedes comprenderán, forman parte de la fase declarativa, no estamos en la fase de ejecución. Son las contenidas en las letras E y F. La de la letra E es la que más dolores de cabeza nos ha dado, porque las de la letra F, que son las que se remiten al artículo 13, son muy claras, que también las explicaré, pero la que mayor problema se plantean en la práctica, y voy a intentar explicarles lo que hacemos nosotros, son el artículo 7.E. Habla de resoluciones o decisiones de cualquier autoridad judicial o penitenciaria, por tanto, ya tenemos aquí situada la Júlga de Vigilación Penitenciaria y Centro Penitenciario, que afecte a un sujeto condenado por delitos con violencia e intimidación, delitos con, remarco, con violencia e intimidación, es decir, todo, prácticamente todo. Vamos a tener, la salud pública se ha quedado ahí, son los buenos ahora de la película, cabe que vea una salud pública, aprobo libertad condicional, es que no me lo planteo, yo lo aprobo todo ya, salud pública me parece, vamos, una maravilla hoy en día. Por tanto, son prácticamente todos los delitos, y además, es que no me quiero olvidar, dice riesgo de seguridad a la víctima, y que supongan, me olvidaba lo más importante, y que supongan un riesgo para la seguridad de la víctima. Sigo. A estos efectos, la Administración Penitenciaria deberá comunicar al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria inmediatamente la adopción de esas resoluciones a los efectos del Juzgado de Vigilancia las notifique. Vamos a ir por partes, porque la cosa se complica. A ver, en primer lugar, habla de resoluciones, repito, de Juzgado de Vigilancia y de la Administración Penitenciaria. ¿Qué es lo que yo entiendo? Que está diciendo el precepto que puedo estar equivocada. Lo que yo entiendo son todas aquellas resoluciones que impliquen, en abstracto, sin bajar al caso concreto, y que el sujeto esté condenado por un delito en el que exista violencia o intimidación, que en principio pueden ser, o podemos entender, que son también, seguro, que son también los del artículo 13, ya saben ustedes el catálogo del artículo 13, que habla de homicidio, lesiones, aborto, delitos contra la libertad, torturas, tratos, bueno, todo, agresiones sexuales, terrorismo, prácticamente todos, pero puede haber alguno que no esté en el artículo 13 y que también se produzca con violencia e intimidación, como por ejemplo la violencia de género. Todos los delitos de violencia de género no estarían en el 13, pero sí que estarían incluidos en el 7. Y que supongan en abstracto, y sí que quiero remarcar este concepto, en abstracto un riesgo para la víctima, porque si el riesgo es concreto, como ustedes comprenderán, yo no les voy a dar ni un permiso, ni un tercer grado, no, no se ría, pero es que es así, es muy heavy el tema, ni un permiso, ni un tercer grado, ni una libertad condicional. Por tanto, tengo que hacer, exante, por así decirlo, una especie de determinar qué delitos existe un riesgo o potencialmente puede existir un riesgo para la víctima. A ver, en mi juzgado nos hemos planteado, claro, cuando entró en vigor dijimos, bueno, aquí qué hacemos, porque es que, claro, si tenemos que mover, es que tuvimos prácticamente que mover, Javier y yo, mi secretario y yo, letrado, y yo prácticamente los armarios del juzgado, porque es que, ¿a qué víctimas debemos informar? Porque, claro, la víctima se la tiene que informar, ya mi compañero lo ha dicho antes, es decir, el problema fundamental que tenemos aquí, y repito, por eso remarcaba la disposición, es que no quiero que me entiendan, la disposición transitoria única de la ley, son todas las víctimas desde su entrada en vigor, independientemente en qué fase de procedimiento se encuentran. Claro, llegará un momento, ya llevamos dos años, que si todos lo hacemos bien, es decir, todos los juzgados lo hacemos bien, y desde el momento que se detiene a una persona en instrucción, ya se recaba esa información de la víctima y se tiene a vigilancia, que es al final de todo el procedimiento, nos llegarán los datos de la víctima, nos van a llegar, yo creo, sería deseable que fuera a través de ustedes, es decir, de los expedientes disciplinarios, que en el expediente disciplinario se contuvieran cuáles son los datos de la víctima. Ahora no es así, porque, claro, evidentemente en vigilancia tenemos millones de ejecutorias, que son la inmensa mayoría, por no decir, el 99% anteriores a la entrada de vigor de la ley. Entonces, los juzgados de vigilancia nos hemos encontrado en que tenemos que hacer esa labor previa, que da trabajo, quiere decir que no es fácil. Entonces, si ex ante hacemos esa valoración del riesgo concreto de la víctima, y para localizar a esas víctimas, ¿qué hemos tenido que hacer? Bueno, aquí ya se ha apuntado antes, nos vamos en primer lugar a la sentencia. Lo primero que hemos inventado, a menos en mi juzgado, es, no sé si vosotros lo hacéis o no, pero en mi juzgado hemos inventado una pieza, le llamamos pieza reservada de comunicación. Claro, porque en algún lugar hemos de tener o contener los datos de la víctima y son datos reservados, es decir, la víctima no se le da traslado a nadie de esos datos de la víctima, porque aquí podríamos estar incurriendo en una conducta delictiva, es decir, son datos, una pieza absolutamente reservada, donde se contienen estos datos de la víctima. Vamos a la sentencia. En la sentencia ya vemos si realmente aquí existe un riesgo potencial o no de seguridad de la víctima. Por ponerles un ejemplo, no todos, primero nos planteamos, bueno, pues todos los robos convienen de intimidación, por ejemplo, ¿no? Después empezamos a ver, bueno, no todos, porque habrán robos convienen de intimidación en que las víctimas, por su naturaleza, son extranjeras, ya no se encuentran aquí, o no vemos que haya una vinculación entre el penado y la víctima. No es lo mismo, por ejemplo, un robo con intimidación de una persona que está próxima al círculo de la víctima o un robo en casa habitada que se ocurra en la extranjera. No ocurre así, por ejemplo, con los delitos de agresión sexual, casi bien lo estamos haciendo en todos, o en los de violencia de género por la conexión que hay entre la víctima y el interno. Bueno, buscamos a la víctima. ¿Cómo buscamos a la víctima? Bueno, pues en la sentencia son la primera aproximación que tenemos. Si en la sentencia no hay datos, sí, sí. Si en la sentencia no hay datos, oficiamos a ejecutorias. Y le preguntamos al que lleva la ejecutoria si tiene datos de la víctima. Si nos dice que no o que no hay nada, o a lo mejor son ocho víctimas y hay datos de dos, bueno, pues hablemos las piezas separadas respecto de estas personas. Al principio lo hacíamos nosotros, citábamos a la víctima en el juzgado y le informábamos todos los derechos. Después nos dimos cuenta que esto prácticamente era imposible. Además, creo recordar que, porque hemos ido un poco modificando en función de cómo hemos ido evolucionando también nosotros un poco, en principio se nos cayó un poco encima en la ley, el Real Decreto. Hay un Real Decreto, el 11-01 del 2015, que regula el Estatuto de la Víctima. Y ahí sí que ya dice que son las oficinas, la víctima, las que informarán de esa solicitud de la víctima de la notificación de las resoluciones del artículo 7. Entonces, lo que estamos haciendo es que una vez tenemos los datos de la víctima, lo ponemos en conocimiento a la Oficina de Atención a la Víctima. La Oficina de Atención a la Víctima es la que se encarga de notificar, de notificar, no, de citar, me imagino, a estas personas. Estas personas van allí y manifiestan su derecho de ser notificadas. Cuando dicen que sí, que quieren ser notificadas, pues esos datos nos lo comunican, nosotros nos incorporamos a la pieza reservada de comunicación y lo ponemos en conocimiento del centro penitenciario. A los efectos de que el centro penitenciario se coordine con la Oficina de Atención a la Víctima, porque voy a la segunda parte del precepto y ahí también le establezo la obligación al centro penitenciario. El centro penitenciario dice que aquellas resoluciones que el centro penitenciario pueda adoptar y que pongan en riesgo la seguridad de la víctima, porque las conecta con el primer párrafo, deberá poner inmediatamente en conocimiento del juego de vigilancia penitenciaria para que éste lo notifique. ¿Qué ocurre? Todas las resoluciones que entendemos nosotros que son, son, en juego de vigilancia están claras. Permisos de salida, siempre que afecta la seguridad de la víctima, todo lo que implique salida. A veces hablamos de escarcelación mal dicho, pero bueno, salida. Permisos de salida, artículo 100.2, clasificación en tercer grado, libertad condicional en todos aquellos supuestos que no estén contenidos en el artículo 13, también se podría hablar de la fuga, se podría hablar también del licenciamiento definitivo, bueno, la fuga es más dudosa. Y resoluciones de la Administración penitenciaria, pues lo mismo, resoluciones que dicta la Administración penitenciaria, que la manera en que son directamente ejecutivas, por la potestad que tiene la Administración, y su resolución de inmediata ejecución, pueden implicar salida. Permisos en autogobierno, salidas terapéuticas, permisos en tercer grado, el propio tercer grado, que es inmediatamente ejecutivo, salvo que el juez de vigilancia vía recurso del Ministerio Fiscal lo revoque, y después, bueno, vía apelaciones, etcétera, no me voy a meter ahí ahora, forma parte de otra ponencia, y permiso de salida en tercer grado. Bueno, pues, a estos efectos, es decir, para que el centro penitenciario tenga conocimiento de en qué supuestos hay víctima, que se la tendrá que notificar, es necesario que el juez de vigilancia ponga en conocimiento, se coordine con el centro penitenciario, ponga en conocimiento esa información, simplemente le decimos que en ese expediente personal hay víctima, y a esos efectos, y al respecto de ese expediente personal, acuerda alguna de este tipo de resoluciones, lo ponga en conocimiento del juez de vigilancia penitenciaria, a los efectos de la notificación, es decir, que el centro de la Administración de Justicia proceda a la notificación del interno. Ocurren los mismos los permisos de salida, que si yo considero que el permiso de salida, como juez de vigilancia penitenciaria, hay una pieza reservada de comunicación, y le voy a tener que notificar a la víctima esa resolución, obviamente yo no sé cuándo se ejecuta el permiso de salida, y yo lo que estamos haciendo nosotros es decir, le notifico que hay un permiso de salida a la víctima, pero la concreta ejecución de ese permiso, es decir, los días concretos en que ese permiso va a salir, se lo comunicará a la Oficina de Atención a la Víctima, porque es el centro penitenciario el que tiene la competencia para ejecutar ese permiso. Por tanto, el centro penitenciario, como conoce, porque yo se lo he dicho, que esa víctima tiene que ser notificada, se pone en contacto con la Oficina de Atención a la Víctima cuando vaya a ejecutar el permiso, a los efectos de que la Oficina de Atención a la Víctima le notifica a la víctima la fecha concreta de ejecución del permiso. No sé si me han entendido, o no me han entendido, pero bueno, funcionamos, o hemos intentado funcionar así. Todo esto a falta de un protocolo de actuación que sería lo deseable en estos supuestos, pero como el protocolo de actuación todavía no está hecho, no se ha desarrollado, pues nosotros nos hemos montado nuestro pequeño protocolo de actuación para poder dar cumplimiento al estatuto de la víctima. Otra cosa que les quería decir, en relación a las resoluciones del artículo 7, que son para mí las más, es el precepto que está más abierto y es más difícil, el estatuto solamente prevé la notificación de esa resolución. Y digo notificación, yo no sé si está bien, la ley utiliza el término notificación, pero yo creo que no es una notificación como tal, sino que es más bien una puesta en conocimiento de esa resolución judicial que le trae a la Administración de Justicia, le realiza a la víctima vía el correo electrónico, porque la ley dice que lo hará vía correo electrónico, o en su defecto el domicilio que haya designado, y que simplemente es lo que dice la ley, vaya la parte dispositiva de la resolución, y habla de un pequeño resumen de la fundamentación jurídica. En este caso, simplemente se le pone en conocimiento, pero no tiene la posibilidad de recurrir, y lo digo porque a mí ya me ha pasado, es decir, claro, cuando la víctima recibe esa notificación, ha interpuesto recurso contra el permiso, entonces, claro, le hemos tenido que decir que no, que no procede la interposición de recurso, porque no es parte, no está legitimada, no es un supuesto del artículo 13, y la Audiencia Provincial ya se ha pronunciado en este sentido, dándonos la razón, diciendo que lo que dice la ley es que no hay más cera que la que arte, es decir, que no es parte, no está legitimada para recurrir, simplemente una comunicación o una notificación, pero que esa participación de la víctima acaba aquí. No ocurre lo mismo en el caso del artículo 13. En el artículo 13 sí que la participación de la víctima es más precisa, es más amplia, y no solamente se notificarán esas resoluciones, sino que además tienen la posibilidad de recurrir. Alguno he tenido yo, pero bueno, estamos muy en ello todavía. Las resoluciones, ahora os explico, las resoluciones son la exoneración del periodo de seguridad del artículo 36.2, aquí por eso os decía que, ojo, porque si os fijáis, es que no es cierta ni una, es divertidísimo, el estatuto de la víctima, toda la regulación que hace del artículo 36.2, 36.2, párrafo tercero, se refiere al código penal anterior, pero nosotros lo tenemos que poner necesariamente en relación con el código penal actual, porque si no llegamos absolutas incongruencias, es decir, llega a la incongruencia de decirnos que en el caso de que se alzara el periodo de seguridad, del periodo de seguridad obligatorio, el que no se puede alzar. Con lo cual, hemos de entender que lo que quiere decir la ley es que es el periodo de seguridad que se puede alzar, porque el que no se puede alzar, no cabe resolución judicial que notificar ni que recurrir. Lo digo para que lo tengan en cuenta, porque cuando dice tres es dos, y cuando dice dos es tres, es decir, porque han corrido un párrafo, la reforma, entonces, bueno, yo la primera lectura, yo se lo digo porque es que la primera lectura ya me volví loca, yo me volví loca, digo, pero es que no entiendo absolutamente nada lo que me están diciendo en el artículo 13. Entonces, claro, caí y dije, ostras, es que la modificación fue coetánea, porque el Código Penal es de julio del 2015, si no recuerdo mal, y el Estatuto de la Víctima es de octubre. La ley es de abril, pero entra en vigor en octubre. Es decir, fue coetánea, y bueno, pues ahí es un problema de efectuosa técnica legislativa, no una metedura de pata del legislador. Pero bueno, que lo tengan ustedes en cuenta, porque cuando dice 36, es decir, el 36.2 es el periodo de seguridad potestativo, es decir, aquel en el que el tribunal podrá acordar que la clasificación del interno se realice a la mitad de la pena, en el caso de que la pena sea superior a cinco años de prisión, que es el único periodo de seguridad que podemos alzar y volver al régimen general de cumplimiento, el juez de vigilancia penitenciaria, porque el obligatorio, el que va a referir a delitos de terrorismo, a las agresiones sexuales de menores, prostitución, no cabe alzamiento. Es decir, obligatorio periodo de seguridad y obligatorio la clasificación en tercer grado a la mitad de la condena, que no puede ser alzada. El segundo supuesto que prevé es el artículo 78, que también se equivoca, dice 78.3 y 78.2 actual. Y, bueno, pues son los supuestos de volver al régimen general de cumplimiento que a efectos de los beneficios penitenciarios, permisos de salida, terceros grados y cómputo del tiempo, la libertad condicional, no se referirá a las penas íntegras, sino al límite de cumplimiento establecido por el artículo 76. Ese supuesto también puede ser alzado por el juez de vigilancia penitenciaria, vuelta al régimen general de cumplimiento, los efectos del cálculo, pues evidentemente, de clasificación de permisos y de libertad condicional. Y la última resolución que ha de ser notificada y que puede ser recurrida es libertad condicional, pero también en determinados supuestos, que son que la pena sea superior a cinco años, los delitos a los que se refiere la letra… Porque antes me he olvidado, perdón, tanto en el 36.2 como en el artículo 78, no es cualquier resolución, sino resolución que recaiga sobre determinados delitos, que son los más graves, porque el estatuto de la víctima se reserva las conductas más graves, que son, si quieres se los leo, porque en memoria no me lo sé, pero son los que les decía antes, que son homicidio, aborto, lesiones, pero los tengo aquí, homicidio, aborto, lesiones, delitos contra la libertad, tortura y contra la integridad moral, delitos contra la libertad, indemnidad sexual, el delito de robo con violencia e intimidación, delitos de terrorismo y tratas de seres humanos. Volviendo a la libertad condicional, ha de ser libertad condicional de pena superior, que lleva pareja de pena superior, que prácticamente lo son todos, de cinco años de este catálogo de delitos y de los establecidos en el periodo de seguridad obligatorio del artículo 36.2, que son los que les enumeraba antes. En todos estos supuestos, se ha de notificar si esta persona, no si esta persona, si ha comparecido y ha solicitado la víctima ser notificada, se le notifica esa resolución judicial y tiene la posibilidad de recurrirla. Hay unos plazos también aquí, si quieren, distintos a los establecidos para las partes, que son de 15, tiene que anunciarlo en teletrado en el plazo de cinco días y poder recurrir en el plazo de 15 desde la notificación. Y en estos tres supuestos, cabe la posibilidad, no cabe la posibilidad, el juego de vigilancia penitenciaria, antes de editar esa resolución, tiene que dar traslado y alegaciones en las partes. Me preguntaba una compañera suya si había algún caso, ya ha comentado el letrado que en el jugado número uno, que es el que ya prácticamente el que más lleva en libertad condicional, porque es el que tiene asumidas las competencias en la mayoría de los centros abiertos de Cataluña, por reparto de competencias, se ha dado algún caso. Yo tengo ahora uno en estos momentos, no sé qué me va a contestar o no, porque le acabo de dar traslado, y después tengo un 36.2 ahí a puntito, a puntito de caramelo. Pero realmente en dos años es escaso. Es que si miran ustedes, claro, se limitan a resoluciones de juego de vigilancia, quitando la libertad condicional, a resoluciones de vigilancia que no son la mayoría de los casos, porque 36.2 casi bien ha desaparecido de la FAT de la Tierra. Y yo creo que el problema que haya desaparecido es que el sentenciador, el tribunal, no se acuerda de que tiene que aplicarlo, porque como dice, podrá, porque es que yo antes tenía levantamiento regional de cumplimiento y ahora prácticamente no tengo. Y muchas veces cuando veo clasificaciones, veo la pena, veo el delito y digo, ojo, miro a ver si hay un 36 y miro la ficha, me muevo, pregunto, tal. Y es que a veces les pido a ustedes información y es que el tribunal sentenciador no lo ha hecho. Yo creo, de verdad se lo digo, estoy convencida de ello, además cuando he hablado con mis compañeros, es que se les olvida, es que se han olvidado que existe el 36.2 y no lo aplican. Pero que son pocas las resoluciones, exceptuando en el ámbito de la libertad condicional, que sí que en un futuro, bueno, pues a lo mejor tenemos más. Es muy previsible lo que decía mi compañero, que la víctima no efectúa alegaciones. Bueno, no lo sé. No lo sé. La verdad es que yo sí que tengo, no lo sé en el ámbito de la libertad condicional, pero sí que constato que en mi juzgado tengo muchísimas piezas reservadas de comunicación abiertas. Es decir, que prácticamente todos mis expedientes llevan piezas reservadas de comunicación abiertas. Es decir, que la víctima sí quiere hacer uso de ese derecho. La víctima sí quiere ser informada. La víctima sí quiere que se le notifique. Al menos la experiencia que yo tengo por ahora es esa. También es cierto que en algunos supuestos, cuando hemos empezado a notificar, ha llegado un momento que ha dicho que ella no quiere que le notifiquemos nada más. También me ha pasado. Y archivamos la pieza. Pero la experiencia que tenemos es que sí. Pensábamos que al principio iba a ser que no, que pocos iban. Y sí, en las agresiones sexuales prácticamente todas quieren ser informadas, en violencia también. O sea, menos la experiencia que yo tengo particular en mi juzgado. Bien, no se me ocurre así explicarles nada más, porque también se trataba de hacer una explicación un poco práctica de lo que yo vea viendo. A lo mejor se les ocurren a ustedes cosas que yo no he visto o que no he caído ahora y no les he explicado. Con lo cual, bueno, pues dejaría aquí mi intervención y la dejaría abierta. Muchas gracias. Aplausos